Solo el que logra ser la mejor versión de sí mismo, logra la mejor versión de su mundo. Solo el que se desarrolla, investiga, aprende, entiende, reflexiona y hace un trabajo bien hecho, puede decirle al mundo, acá estoy, ¿en qué puedo servirte? Sí, en Tilatá creemos que solo el que crece como individuo aporta a la transformación del mundo. Por eso, creamos un lugar donde se desarrollan individuos que se reconocen como únicos y saben que no son los únicos. Un lugar donde nos empeñamos en construir los mejores seres humanos, porque de verdad nos interesa ayudar a construir la mejor versión de este mundo. Tilatá, la mejor versión de ti, la mejor versión del mundo.